hola nuevo vídeo hoy vamos a hacer una cosa un trailer de un juego que se llama MotoGP69 van a traer muy cerca el día 6 de junio van a traer un juego muy espectacular hay que comprar a la gente que MotoGP está chulo van a salir muy pasadas chavales voy a empezar el vídeo es importante vamos a empezar el pausa prepare yourself to live the best MotoGP multiplayer experience ever this year enjoy the power of our new dedicated servers low latency for smoother lag free action greater reliability ensuring the highest performance and more freedom to be in control of the game browse the lobby list or create your own fully customizable grand prix organize your own events set your rules and challenge your friends and for the first time in the series MotoGP 19 puts you in the director's chair with the new race director mode you can choose between a wide range of special tools manage cameras and overlays and capture the most breathtaking action and when you're done raise the curtains and stream your show are you ready to challenge the world bueno chicos me ha gustado este vídeo que ha traído el MotoGP se llama muy poco en italiano miletones me encanta hacer un trabajo muy duro muy duro trabajando que van a poner nuevos servidores de amazon y también también es una cosa que llaman moto gp servidores como fifa pero van a poner online una personalizar y también iconos moto e también se llama y eso me encanta tíos van a traer una pasada de verdad cómprate chicos cómprate el día 6 de junio lo tienes ahí junio 6 de 2019 está muy 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 cerca chavales cómprate juegos vale 71 muy cerquita ya este junio que viene el 31 de mayo estoy mi cumple eso en serio recordamos voy a grabar directamente por eso voy a grabar MotoGP de día 6 de junio voy a grabar de directo y activa campanita así así like comparte de vídeo de míos y suscríbete vale hasta el próximo vídeo adiós